¿Qué es el campo de fútbol? Imaginen un campo de fútbol. Ahora, imaginen 100 campos de fútbol. ¿Les cuesta? Imaginen 5000 campos de fútbol. Difícil, ¿no? Pues 5000 campos de fútbol. 5.744 hectáreas de invernaderos conforman gran parte de la provincia de Almería, el enorme mar de plástico español. Almería, en su mar de plástico, acoge a casi un millón de personas inmigrantes. Estas trabajan en los invernaderos, recolectando frutas y verduras y acreditando a Almería como la huerta de Europa. Personas venidas de todas las partes del mundo para ganarse su sustento trabajando. Culturas conviviendo. Una sociedad que se enriquece. A simple vista, una situación idílica. Una situación con ausencia de conflictos, pues el beneficio económico que nos reporta es mucho más importante. A simple vista, una situación pacífica. A simple vista. Pero como un día dijo el poeta Reich, no se dejen engañar por lo que hay en la superficie. Es en las profundidades donde todo se hace ley. Adentrémonos en las profundidades del mar de plástico. Permítanme que les cuente la historia de Musa. Musa es un hombre que sobrevive como puede con su familia en un cortijo abandonado en Níjar, sin agua ni luz. Cada mañana coge su bicicleta y parte hacia la rotonda de San Isidro de Níjar, donde espera a que uno de los jefes le ofrezca unos 30 euros por trabajar en uno de sus invernaderos. Y así, día a día, semana a semana, durante ocho años. La situación de Musa nos muestra cómo se vive dentro de los invernaderos. Él nunca ha recibido ni una paliza, ni una mala palabra, ni un mal gesto. Vive en paz. Johan Galtung, uno de los fundadores de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales, nos ofrece una doble definición de paz. Por un lado, una definición negativa que equivale a la ausencia de conflictos. Y por otro lado, una definición positiva de bienestar, justicia y armonía. Bienestar. Estado de las personas cuyas condiciones físicas y morales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Musa. No vive tranquilo. Todas las mañanas se despierta con la incertidumbre de si va a ganar o no dinero para su familia. Justicia. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o merece. 30 euros recibe Musa al día. Un poco menos de lo estipulado como salario mínimo interprofesional. Carece de contrato laboral y de cobertura sanitaria. Está indefenso. Armonía. Relación de concordia y entendimiento entre dos o más personas. Cada furgoneta escoge a unos compañeros al azar, generando desigualdad y malestar entre ellos. De los 193 países que hay en el mundo, 6 están en guerra declarada. Aún siguen creyendo que solo en Yemen, Irak, Siria, Sudán, Somalia y Afganistán no hay paz. Abran los ojos. Miren un poco más allá de la superficie. Bucen en las profundidades y descubrirán que hay muchos males de plástico que ocultan la ausencia de paz. Muchas gracias. Miren un poco más allá de la superficie. Gracias.